Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El intercambio de futbolistas entre el Sporting, América y Santos Laguna. Nuevo giro en los intentos de fichaje de Juan Otero por parte del Real Sporting de Gijón, con el objetivo de cumplir con la petición de Miguel Ángel Ramírez. El entrenador se ve capaz de explotar su potencial y su polivalencia de cara al nuevo proyecto. El interés del América por el fichaje de la joven promesa del Santos Laguna, Omar Campos, abrió la puerta a un intercambio a varias bandas que incluiría la llegada al Santos del Internacional por Perú, Pedro Aquino, por el que el América pagó 3,5 millones en 2021 al León. Otero por su lado recalaría en Gijón en calidad de cedido siendo posteriormente propiedad del Santos y Cali jugaría en el Santos. Cabe destacar el hecho de que estas operaciones, al menos las que afecten directamente al Sporting, deberían haber contado con el visto bueno de la liga, ya que, si la patronal detecta algún tipo de trampa en las tasaciones o los salarios, se le imputará al club asturiano un mayor coste en el tope salarial del que afectará en realidad a sus arcas, lo que limitaría a otros movimientos en el mercado, de modo que la vía del intercambio también tenía esta barrera. En paralelo, el Santos sigue trabajando en el fichaje de Aquino desde el América y de Cali, Izquierdos, que llegaría como sustituto de Mateus Doria, líder de la saga lagunera que ya ha realizado el reconocimiento médico con el Cruz Azul. A su vez, el fichaje de Geraldino sigue en pausa, pendiente de generar consenso en mareo. Una vez que se ha apalabrado una rebaja salarial mediante un contrato por tres años. Por otro lado, Club América, cerca de cerrar el fichaje de Omar Campos del Santos Laguna. Aún sin definir a un nuevo director técnico para la apertura 2023, en el nido del Club América siguen trabajando en la conformación de la plantilla de jugadores para el próximo torneo y la directiva del equipo Crema ya habría logrado cerrar el traspaso del lateral izquierdo del Santos Laguna, Omar Campos, uno de los refuerzos que urgían para los de Coapa. Después de varias semanas de negociación, el Club América habría cerrado el fichaje del joven lateral izquierdo, quien llegaría al nido para competir directamente con Luis Fuentes y Salvador Reyes por esa misma parcela. De acuerdo al reporte de resaca americanista, Campos llegaría al América gracias a un canje de jugadores con grupo Orleji, pues las águilas enviarán al peruano Pedro Aquino al Santos Laguna, además de ceder los derechos de Juan Otero, colombiano que jugó la última temporada con el Sporting de Gijón en la liga adelante. En días pasados se había rumorado que Santos Laguna había tasado la salida de Campos en no menos de 7 millones de dólares, por lo que, aparentemente, la negociación entre América y Os. Guerrero se pagaría solo con el trueque de futbolistas. Por otro lado, el medio electrónico, Modo Guerrero, asegura que de momento no hay negociaciones de un posible trueque con el América, mencionando que tanto el fichaje de Aquino como la posible salida de Campos al América se estarían trabajando de manera separada y aún sin estar cerradas. Habrá que esperar el anuncio oficial de este movimiento, recordando que la postura de Pedro Aquino era seguir en el nido hasta que se anunciará un nuevo director técnico para consultar si encajaba o no en el sistema de juego de este, pues no quería repetir otra temporada siendo banca en el equipo. Rayados y Cruz Azul se quedan con las ganas. Bruneta seguirá en Santos Laguna. Los rayados del Monterrey y la máquina del Cruz Azul se quedaron con las ganas y no lograron conseguir la llegada de Juan Bruneta como refuerzo, pues el mediocampista argentino se quedará en Santos Laguna para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX e incluso estrenará dorsal. A través de sus redes sociales, los guerreros informaron que Juan Bruneta ya no portará la camiseta 29, sino que ahora portará nada menos que el número 10 en el conjunto lagunero, dando a entender que no saldrá del club. Aquí te lo confirmo. Modo Guerrero a partir de este Apertura 2023 el 10 tiene nuevo dueño y se llama Juan Francisco Bruneta. Se lee en el post de Santos Laguna.